Es de sabio buscar a Jehová, es de sabio buscar a Dios, es de sabio, es de prudencia, es hasta de sentido común espiritual presentarse ante la presencia de nuestro Dios. Entonces, todas estas luchas, todas estas batallas van a sufrir derrotas porque encuentras en Cristo el aliado perfecto para tu vida. En la Biblia podemos escuchar, ver, leer muchas, muchas evidencias de hombres de Dios que vivieron luchas espirituales entre el mal y el bien, momentos muy claves en su vida, momentos en donde estaban determinados prácticamente a morir, pero de allí Dios los levantó porque tuvieron sus propias batallas en contra de la carne, en contra del mundo y en contra del pecado. Son tres las áreas que en nuestra vida que se están viendo afectadas porque el mundo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el día nos está asediando. Hermanos, es clave esto, está bien, todos tenemos debilidades y cada instante, cada minuto somos tentados, pero no cerramos más a la tentación. No se damos más a la tentación, no le demos más la victoria al imperio de las tinieblas. Refugiémonos, refugiémonos en Cristo. Yo les pido en esta hora, amen más que su cuerpo, su casa y sus posesiones, amen su alma. Tengan consideración de que somos seres espirituales y que al momento del partir del escenario de esta tierra tendremos una cuenta que dar a Dios. Y hoy, como hijos del Padre, queremos hablar de ser más que vencedores. Amén. Vamos a ir entonces a detenernos en la epístola del apóstol Pablo que habla a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 6, en el versículo 13, él enuncia y le dice a esta iglesia naciente, a esta iglesia que se está formando, dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, ¿para qué? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? ¿Qué es lo que arroja en nuestra mente esta palabra? No nos está excluyendo de que no vamos a pasar momentos difíciles. No nos excluye de que no tengamos que pasar por la prueba. No nos excluye de que vamos a tener momentos de dificultad. Vale decir, la vida en sí tiene su problemática. Pero, hermanos, dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir que, en el día malo, al enemigo, en el mal, tiempo del mal, así, después de la batalla, todavía seguirán, ¿qué? De pie y firmes. Y aquí hay algo clave. Es muy importante, hermanos amados, distinguir, descubrir a nuestros enemigos. No podemos salir todos los días a batallar si no distinguimos cuál es el frente, cuál es el flanco en donde tenemos debilidad y descubrir quién es nuestro enemigo. Hay enemigos que están fuera. Hay enemigos que están en el exterior, como, por ejemplo, el postmodernismo, la filosofía moderna, el anticristianismo, la inmoralidad, la violencia, son enemigos externos, están fuera, están fuera de nosotros. Pero hay enemigos que se han posicionado dentro de nosotros mismos y que tenemos que descubrirlos para poder evidenciarlos y ponerlos ante la presencia del Señor. Generalmente decimos, Señor, ayúdame en las finanzas. Dios, ayúdame en cómo dirigir mi hogar. Señor, que pueda ser un buen consejero para mis hijos. Señor, que pueda tener un buen pasar. Señor, mira, estoy buscando trabajo y necesito una buena puerta de trabajo. Dios, necesito relacionarme con más y mejor gente. Señor, cambia los ambientes de mi familia. Padre, que mi esposa se convierta, que mi esposo se rinda ante ti, que mi familia, oh, quiero ver esto, quiero ver esto otro. Y anhelamos y buscamos cosas. Pero buscamos tanto en lo exterior que nos olvidamos de qué es el campo de batalla interno. Y dentro de nosotros hay cosas que nos están atormentando, pero como no las queremos descubrir, permanecen allí como enemigos ocultos, espías del maligno que nos están atormentando y que hacen que lo externo se empiece a poner tóxico. ¿Y cuáles son los enemigos internos entonces, pastor? El orgullo. Permiso. La vanidad. La ira. Disculpe. La envidia. No quiero pisar en ningún pie. Y están dentro. Están dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo están dentro? Están ocultos. Y si no los identificamos, van a ser batallas tras batallas, luchas tras luchas, momentos de dificultad tras momentos de dificultad. Entonces, nos estamos preparando generalmente para enfrentar al mundo, para enfrentar las batallas externas, para enfrentar lo que el mundo puede hacer, lo que la gente nos puede hacer, lo que el hombre nos puede decir. Andamos todos así como medios vueltos para la muralla, viendo por dónde viene el ataque, dónde viene el primer pedrazo, dónde viene el primer comentario, dónde viene la primera palabrota, pero hay algo que estamos bajando la guardia y que se llama nuestro ser interior, nuestra espiritualidad. La crisis de hoy día de la sociedad es una crisis de espiritualidad. Se han dejado seducir por lo externo, pero hemos bajado la guardia en la parte interna. Dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí nace, fluye la vida. Lo que está en tu corazón es lo que determina quién eres. Quien está en tu mente gobierna tu cuerpo. Hola. Entonces, ¿cómo queremos ser y cómo es necesario y de qué manera Dios nos puede ayudar para ser más que vencedores? Señor, mira, se han levantado enemigos contra mí y Dios va allí a placa y cierra boca de leones. Señor, mira mi enfermedad que me atormenta y Dios va allí a hacer un milagro. Gloria a Dios. Señor, no tengo esto, no tengo esto, otro, mis finanzas están mal. Va y Dios multiplica tus finanzas. Alabado sea Dios. Pero hay algo que no estamos dejando que Él se introduzca, que es en nuestra propia esencia. Señor, mira mis adicciones. Señor, mira mi debilidad. Señor, soy esclavo de esto. Soy esclavo de los vicios. Soy esclavo de estas circunstancias. Señor, mi lengua se va con demasiada facilidad. Padre, refrénala. Señor, mira, soy demasiado fisgón. Me fijo en los demás, pero no me estoy mirando a mí mismo. Señor, estoy preocupado de la gente, pero no me preocupo de cómo tú me puedes estar viendo. Entonces, hay luchas internas, batallas internas que se dan continuo y permanentemente. Queremos los triunfos y las victorias de las batallas externas, pero hay algo interno que está manifestándose. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Y eso es natural. Dice la palabra del Señor Apóstol Pablo, diciendo que hay una ley dentro de él que lo obliga, que lo lleva, pero además él quisiera agradar a Dios y someter esa ley al principio de la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que somos batallados todos los días. Tenemos batallas todos los días. La guerra no, porque la guerra la ganó Cristo en el madero de la cruz. El enemigo ya está vencido. Pero lo que está dentro de nosotros es lo que nos trae los problemas y las dificultades. Amén. Necesitamos reconocer, mirarnos allí en el espejo y saber cuáles son nuestros puntos débiles y empezar a decir, Señor, en esta hora reconozco que soy débil en esto. Señor, soy falto de compromiso con tu obra. Señor, no estás en el primer lugar de mi vida. Señor, hay tantas cosas que ocupan ese primer lugar. Señor, mis hijos, mi esposa, las finanzas, Señor, todo lo que me has dado está en el primer lugar. No me los quites, Señor, por favor. Pero vamos relegando a Dios a otros escalafones. Entonces, cuando vamos descendiendo, también nuestra espiritualidad sufrirá afectaciones. Yo quiero hablarte esta mañana como pastor de iglesia ya por muchos años, que quien gobierna tu mente, gobierna tu corazón y de tu corazón van a empezar palabras sabias, palabras de edificación. En tu corazón está la vida, en mi corazón está la vida. Entonces, desde dice la palabra del Señor, que es claro en esto, hermanos, dice, y conocedme y les enseñaré grandes cosas. Dice, y seremos llenos de su presencia. Dice, y aún más, y de su interior, de su corazón, de su espíritu, que correrán, que ríos de aguas vivas. Yo no sé si alguna vez has estado en algún sector cordillerano, hermano, y cuando uno ve bajar los torrentes de agua desde los cerros y ves agua transparente, no como el agua del río Mapocho, sino transparente y te acercas a tomar el agua, hermano, y tiene un sabor a hierba, a menta, a poleo y tomas un trago de esa agua, hermano, y te duele hasta la cabeza porque es fresca, con un hielo tremendo y te sacia la sed. Y dices, qué lindo, qué lindo, cómo Dios hace todas estas cosas y disfrutas de lo que Dios hizo. Bueno, ese es un ejemplo claro de lo que Dios puede hacer contigo. Dice, y de su interior correrán que ya no saldrán palabras de maldición, ya no saldrán malas palabras, ya no habrá malos consejos, ya no habrá envidia, ya no habrá nada que entorpezca la relación contigo y con Dios, sino que habrá un fluir de Dios. Amén. Si por algún tiempo hubo un fluir de Dios y en alguna parte del camino se estancó, esta mañana permite que Dios rompa con eso. Y que el agua que está detenida, y que el agua que está allí nauseabunda, porque el tiempo, porque el dolor, porque la aflicción y la soledad son aguas amargas, como las aguas de Mara, ¿no? Aguas amargas que nos servían para beber. Deja que el Señor esta mañana rompa con eso, para que haya un fluir de aguas puras, de aguas cristalinas, para la gloria del Señor. Descubramos nuestro enemigo interno. Cuando descubrimos nuestro enemigo interno. Hace un tiempo compartíamos y decíamos que cuando lo eterno, cuando el eterno poder de Dios, cuando la eterna gracia del Padre, toca lo interno, toca mi espíritu, toca mi esencia y su Espíritu Santo se manifiesta en mi corazón y en nuestras vidas, entonces lo externo cambia. Queremos y anhelamos y deseamos que lo externo cambie, que cambie la familia, que cambie los ambientes laborales, que cambie tu realidad, que ya no te sientas solo, sino que te sientas acompañado, que ya no te sientas triste, sino que la alegría empiece también a robarte y a hermosear tu rostro. Bueno, permite que tu enemigo interno esta noche, esta mañana se ha vencido para la gloria del Señor. Descúbrelo y esta mañana dile al Señor, este enemigo quiero que me ayudes a vencer. Amados, dice la palabra del Señor en los próximos versículos. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Hay una estrategia, hay un plan aquí diseñado para ser un hombre y una mujer dispuesto a la batalla. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poderse mantener firmes contra todas las estrategias del diablo. Hermanos, vivimos en un mundo de tinieblas, vivimos en un mundo en donde tenemos que enfrentarnos continuamente y a cada minuto a decisiones que traerán un resultado y si tomamos malas decisiones vendrá el problema y vendrá el conflicto. Por eso es que tenemos que ponernos la armadura, vale decir, estar en contacto y en relación con Dios. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Te das cuenta que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra quien gobierna a la gente y quien está gobernando a la gente? Hoy día podemos identificar gigantes externos, drogadicción, alcoholismo, violencia, narcotráfico, prostitución. Hola. Identificamos los gigantes hoy día en la ciudad. Así como identificamos los gigantes hoy día en la ciudad, también discernamos, aprendamos a descubrir nuestros gigantes internos. Amén. Mira lo que dice el verso que a continuación viene, el 14. Defiendan su posición. Hola. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, esa es nuestra posición. Nosotros estamos en Cristo. Entonces tenemos que defender nuestra posición. El enemigo viene, nos ataca para sacarnos de la posición en la que nos encontramos. Y es por eso que dice, defiendan su posición, poniéndose que el cinturón de la verdad, ajustándose, ciñéndose, amarrándose bien su identidad. El que usa pantalones bien amarrados. Y la que usa pollera o vestido también bien sañido. Cosa que ningún viento, que ninguna situación abrupta, nos deje a la interperie. Poniéndose el cinturón de la verdad. Y la coraza, y la cubierta, y la protección de la justicia de Dios. Ciñámonos. Aprendamos a estar firmes. Aprendamos a estar en posición de combate siempre. Porque las acechanzas del maligno son para destruirte. El verso que a continuación viene, también nos sigue dando ciertos tips para hacer frente al innombrable. Pónganse como calzado la paz. No somos gente para armar situaciones complejas. Somos gente de paz. Somos embajadores de paz. ¿Qué proviene de qué? De la buena noticia. Tú y yo, a ti y a mí, se nos ha entregado un mensaje de la buena noticia. Y la buena noticia no la tenemos que guardar, no la tenemos que mantener oculto, la tenemos que compartir. ¿Sabes? En medio de un mundo de tanta aflicción, en medio de un mundo donde se lanza un cohete de un lado y pasa por encima de otra nación, y el otro dice que se va a responder, y si no, y hay una que está a punto de que aprieta el botón rojo, y hermanos, se acaba todo. Tenemos una buena noticia. Que tan, antes que todo esta contezca, viene el día glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, que aparecerá en las nubes. Amén. Y vendrá a buscar los suyos. Amén. Dice, y proviene la buena noticia. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas. ¿De quién? Es el innombrable. Estamos todos los días, hermanos, en su mira. Estamos todos los días en la mira de él. Es como el león en la selva, ¿no? Va buscando su presa. Dice la palabra que él anda como león rugente. ¿Buscando a quién? Al descuidado. ¿Eh? ¿Usted ha visto eso que va en el moto en el centro de la ciudad? Le pusieron los motos chorros, ¿no? Y la gente va tranquilita, va por la calle, va. Sí, bueno. Y pasa el otro, ¡Bum! Y ahí quedó. Y si espiritualmente andamos así, hermanos, vamos a ser presas fácil de las huestes de maldad. Yo digo, te lanzó el zarpazo, o te agarró y fuiste víctima, o te dejó herido. Y muchos que han zafado, pero siguen heridos. Y esta mañana has venido al lugar correcto. Dios te ha traído para curar tus heridas. Está el aceite del trono de la gracia de Dios para curar, para hidratar tus heridas, para sanarte y también para vendarte, para vendar a la perna y quebrada a la que locamente corrió por los campos y no se dio cuenta por dónde andaba. Este es un día y una mañana de encontrarse con aquel que nos da más que victoria. vienen a mi mente momentos muy importantes. Ya se los voy a denunciar. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 39 verso 9. Hay algo interesante allí dice nadie aquí tiene más autoridad que yo dice él no me ha negado nada con excepción el verso 39 de usted porque es su esposa como podría yo cometer semejante maldad sería un gran pecado contra Dios siempre hermanos siempre que nos encontremos en esta disyuntiva y esta dificultad nunca mintamos porque por allí dice que se pilla más rápido a un mentiroso porque el que se mantiene en la mentira tiene que inventar otra mentira y para que esa mentira exista inventa otra y al final se pierde ¿dónde empezó a mentir? Hermanos es necesario que reconozcamos nuestras debilidades este hombre llega con su esposa y le dice que su hermana al rey para que para que no lo mate prefirió mentir para preservar la vida pero Dios como es bueno le reveló al rey que no era nada su hermana era su esposa y entonces le dice ¿cómo se te ocurre decirme eso para que yo peque contra Dios cuando perdemos el respeto de Dios cuando ya nuestra espiritualidad se diluye al hombre y a la mujer le da lo mismo hacer y deshacer porque no tiene principios de reino sobre su vida y su vida va de mal en peor sin embargo la palabra del Señor nos dice que nos da victoria y nos lleva de triunfo en triunfo de victoria en victoria significa que vamos a tener batallas significa que vamos a tener momentos difíciles pero es Él el que nos hace más que vencedores cuando David se enfrenta a Goliat cuando David un muchacho que fue criado en el campo cuando David un muchacho que fue criado entre las ovejas en donde él no estaba preparado para la batalla él estaba preparado para ser un pastor cuidaba de las ovejas cuidaba de que ningún animal externo ninguna bestia o depredador del campo fuera y atacara su rebaño y en esa realidad se enfrentó con animales grandes y poderosos y los venció y era un muchachito dice la palabra del narra la historia cuando estaba frente a los filisteos y cuando estuvo frente al campamento enemigo y estaban los israelitas allí siendo desafiados todos los días como lo somos nosotros somos desafiados todos los días nuestra fe desafiada todos los días nuestra fidelidad a Dios es desafiada todos los días nuestra fidelidad aún a los nuestros es desafiada y allí estaba el filisteo y se paseaba y lo desafiaba y le decía vengan peleemos y apostaba y decía si yo les gano ustedes van a ser nuestros esclavos ahora si alguno de ustedes me llegara a ganar nosotros seremos esclavos de ustedes y así estaba desde la mañana hasta el anochecer y nadie quería enfrentarlo cuántas veces nos hemos querido enfrentar a nuestros propios enemigos por temor al resultado final por temor a lo que nos pueda pasar porque le tenemos miedo le tenemos miedo a la ansiedad le tenemos miedo a la depresión muchos se han sido hermanos víctimas de lo que hoy llamamos problemas psicológicos hoy día la gran preocupación del mundo de la salud no tan solamente son las enfermedades crónicas sino que también de la salud mental las estadísticas acerca de licencias médicas tienen que ver precisamente con este tipo de circunstancias ansiedad pánico crisis de pánico gente que no puede subir al metro gente que no puede que se ir a comprar gente que no puede hacer nada porque hay una crisis existencial y son enemigos fuertes entonces cuando david se enfrenta y le ponen todas estas cosas hermanos le ponen un casco le ponen y el tipo hermano queda así como inmóvil no podía moverse porque era tanta la estructura religiosa que le quisieron poner y el dijo no 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 saquenme esto y aquí hay lo que me impacta y hay algo clave hermano para nosotros para que tengamos victoria esta mañana para la gloria del señor él se enfrenta a goliath y le dice mira tú vienes contra mí goliath era como cuatro veces más grande que él y más ancho hermano era tremendo era un gigante con una lanza con una jabalina que pería casi seis metros no sé cuánto más una espada hermanos que llegaba a relucir en el aire llegaba a cortar el ambiente y él le dice tú vienes a mí con espada y con jabalina y yo vengo a ti y allí presenta al más que victorioso vengo en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos y vive Jehová dice que él ya te puso en mi mano wow imagínate se enfrenta a un gigante que está desafiando a un pueblo a una nación completa esa batalla iba a definir el futuro de una nación completa porque si ese muchachito hubiese solamente ufanado y bluffeado su actitud el gigante levanta una extremidad y lo pulveriza pero como no fue en su fuerza como no fue en su intelecto como no fue con su estrategia sino que fue respaldado por su fe se enfrenta a los gigantes te desafío esta mañana en el nombre del Señor a que te empoderes de fe y desafíes tus propios gigantes que te están atormentando esta mañana esta mañana es una mañana de más que victoria para tu vida para tu corazón primera de Pedro capítulo 5 verso 10 hace mención importante de esto en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de que de su gloria eterna por medio de Cristo entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo Él los restaurará los sostendrá los fortalecerá los afirmará sobre un fundamento sólido cuál es ese fundamento sólido nuestra fe en Cristo de allí nadie te puede mover después de la tormenta después de la tristeza después de la prueba después de la enfermedad después de lo indecible después de la soledad después de haber sido menospreciado te afirmará después de que hayas sufrido un poco de tiempo Él va a restaurar tu vida nuestro gran restaurador es Cristo y lo sostendrá lo fortalecerá y pondrá pie firme sobre un fundamento sólido para la gloria de su nombre amén filipenses 3 8 el mismo apóstol paulo hablando de la iglesia de filipos hace presente así que todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo mi señor por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo que está diciéndonos el apóstol todo lo demás no tiene importancia frente al real valor de Cristo en mi vida cuando pones a Cristo en primer lugar en tu vida todas las batallas que puedas tener todos los enemigos que se levanten en contra tuya enfermedades crisis financieras crisis familiares no van a poderte hacer frente porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo para la gloria del señor puedes poner un minuto en pie por favor deuteronomio 28 7 es clave esta lectura el señor escucha iglesia vencerá a tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte de una sola dirección pero se dispersarán por 7 vendrán en contra de ti es inevitable por eso es que tenemos que estar alerta por eso es que tenemos que estar atentos vendrán en contra de ti se levantarán en contra tuya hablarán en contra de ti se preocuparán de lo que hagas y de lo que no hagas te tendrán envidia habrá gente que te atormentará habrá crisis habrá momentos habrán gigantes que se levanten en contra de tu vida en contra de tu familia pero el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen entonces en él somos más que victoriosos saldrán a atacarte de una sola dirección pero se dispersarán por 7 caminos porque el que se mete con Dios no cuenta la historia el que se mete con Dios tendrá que salir derrotado porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo puedes inclinar tu rostro allí permite esta mañana que los goliaths que te enfrentan y que te funden temor miedo sean derribados esta mañana para la gloria del señor aunque el enemigo sea grande y fuerte también debes saber que el poder de nuestro Dios es mucho más fuerte por esto siéntete con ánimo a seguir luchando en plena certeza y en plena convicción de fe porque el que te sacó de tinieblas a su luz admirable te hará más que vencedor sin temor dile no al desánimo dile no al miedo esta mañana goliath goliath volverá a caer en frente de los davides que salen a luchar en el nombre de jehová dios de los ejércitos te desafío esta mañana a que nos convirtamos en un vencedor en nuestra propia vida y que todo pecado que quiera manifestarse se encuentre con un verdadero hombre y mujer de dios de oración de búsqueda y de devoción listo para presentar batalla en contra de sus insinuaciones evidentemente amados seguiremos siendo tentados a pecar los deseos de la carne se seguirán manifestando pero tendremos una ayuda eterna del cielo a través de la palabra a través de congregarnos a través de ser ministrados por su espíritu y a través de tener una mente decidida a que seamos gobernados de sobre toda manera en el nombre del señor ya no somos esclavos somos hijos y jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti para la gloria de dios para la gloria de dios para la gloria del señor mantén allí tus ojos cerrados y empieza a dar gracias esta mañana empieza a respirar tu victoria ha llegado a la casa del padre quizás cansado agotado sin fuerza alguna y te has sentido cansado del camino cansado de la vida que estabas llevando pero esta mañana el dios de toda consolación ha soltado una palabra de esperanza ha dado esos consejos prácticos de su palabra para ponernos toda la armadura de dios y hacer frente a las acechanzas del maligno porque en cristo somos más que victoriosos en cristo está nuestro refugio en cristo está toda nuestra esperanza porque cristo en nosotros es esa esperanza de gloria no te desanimes no te rindas vamos ponte en pie y alerta ponte en pie y alerta levántate de allí donde estás postrado espiritualmente levántate de tu situación cómoda levántate de allí donde has quedado tendido en la mitad del camino ponte de pie esta mañana y ponte alerta la batalla es espiritual pero también tenemos armas poderosas armas poderosas espirituales para derribar toda fortaleza hoy la palabra nos indica y nos enseña que todo lo que cristo sufrió todo lo que cristo vivió fue para darnos una victoria rotunda y eterna en él somos más que vencedores y quiero que esta mañana te vayas con este versículo grabado en tu corazón el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen iglesia el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen familia el señor el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen varones el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen hermanas amadas el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen iglesia el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte de una sola dirección pero se dispersarán por siete caminos En el nombre, en el nombre del Señor Declaramos esta palabra Soltamos esta palabra Sobre la iglesia esta mañana El innombrable El príncipe de este mundo No tiene nada que hacer en tu vida No tiene nada que hacer en tu realidad Tú has sido comprado por precio Y precio de sangre Tu vida ha sido rescatada Desde el infierno mismo Y ha sido traída a la realidad eterna de Cristo El propósito de Dios No se ha terminado con tu pecado El propósito de Dios No se ha terminado con tu desobediencia El propósito de Dios Está abierto Están abiertos como sus brazos Para que ese propósito que es eterno Se siga cumpliendo sí o sí En tu vida Fuiste creado para la eternidad Y una eternidad con Dios Es el diseño del Padre Que se tiene que cumplir en tu vida Y aunque vayas por camino de muerte Y aunque vayas por camino de soledad Y aun cuando no logres rendir tu vida a Cristo Dios tiene y sigue teniendo misericordia de ti Oh gloria a tu nombre Es necesario Es urgente Rendirnos a los pies del Maestro Y entregar a nuestros gigantes Identificar a los gigantes Que nos gobiernan Que nos tienen cautivos Que nos tienen esclavizados Señor no podemos con estos Señor no tenemos las fuerzas Señor estoy desanimado Dígale esta mañana como se sientes Dile al Señor lo que está pasando en tu vida Si estás desorientado Si estás triste Si te sientes solo Si hay algo que está impidiendo El fluir del Espíritu en tu corazón Abre tu vida a Dios esta mañana Que Dios esta mañana te está diciendo Yo derrotaré a tus enemigos Cuando vengan a atacarte Yo los derrotaré Mantente en fe Mantente en convicción Mantente en esperanza No está todo perdido Cristo tiene una victoria absoluta Rotunda sobre tu vida Que esta mañana se rompan Yugo de esclavitud Toda cadena sea rota En el nombre de Cristo Porque donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Señor trae libertad a los cautivos Trae libertad a los cautivos Esta mañana Y a tu unción Y a tu unción Y a tu presencia Todo yugo se pudre Se rompe En el nombre de Cristo Toda atadura del diablo Todo espíritu Toda opresión demoníaca Toda potestad Que ha estado gobernando Vidas, corazones Esta mañana Se rompe En el nombre de Cristo Todo plan y estrategia Del diablo Sobre todo intento Señor Sobre todo intento De hacer Y deshacer con sus vidas Esta mañana Desbaratamos En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Toda unción De su Espíritu Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tú que pones en orden Todas las cosas Aleluya Trae libertad Trae libertad Que haya un fluir En los corazones Señor Que nuestros labios Se llenen de alabanza Y nuestro corazón Plata a tu ritmo Señor Que sintamos Hoy tu presencia Necesitamos sentir El abrazo Del Padre Que al que se siente Solo Necesita el abrazo De tu presencia Dice tu palabra Que al que está triste Tú enjugarás Todas lágrimas Señor La tristeza Puede durar Hasta el anochecer Pero al amanecer Viene tu alegría Viene el amanecer De un nuevo día Y hoy Señor Hemos querido amanecer En tu presencia Señor Rodéanos de tu gracia Sin ti no podemos Y no queremos No nos moveremos No haremos nada Si tú no estás con nosotros Guíanos Señor Por sentas de justicia Por amor De tu nombre Por amor De tu nombre Siga adorando El Señor Sigue bendiciendo El nombre de Cristo Salmo